Hola, yo voy a grabar un video blog para contestar a Carl K.R., porque yo también necesito practicar mi español y además no tengo nada mejor para hacer en este momento. No he hecho un video blog en mucho tiempo. No recuerdo cómo hacerlo. Pues estoy en un hotel ahorita porque mi familia y yo estamos de vacaciones en Hershey, Pennsylvania, entonces estamos en el Hershey Lodge. No es parte de la fábrica de los chocolates de Hershey, pero es afiliado o algo. Y no sé, es muy tranquilo porque aquí son las doce y media de la mañana. Entonces mi familia está durmiendo en nuestra habitación. Este hotel es muy grande. Es como cinco kilómetros desde entrar hasta llegar a nuestra habitación. Pues no es cinco kilómetros, pero es una distancia muy larga. ¿Qué más? Mañana vamos a ver la obra musical, obra teatral, musical Mamma Mia en el teatro Hershey y va a ser muy divertido. Y vamos a conocer también a mi tío que pues no lo he visto, no sé. Creo que la última vez que lo he visto tuve como doce años. No siento si este video es muy aburrido porque no estoy pensando muy bien en este momento y no he hecho un video en mucho tiempo, entonces no recuerdo cómo hacerlo muy bien. Y además no he practicado mi español en mucho tiempo, entonces no es muy bueno. Lo que sea. ¿De qué más puedo hablar? Pues yo estudio español en la universidad. Estoy estudiando en la universidad de Wisconsin Green Bay, pero no voy a estar allí más que un año porque no me gusta mucho esta universidad. Entonces voy a mover a otro lugar. No lo he escogido todavía, pero estoy buscando ahora otra universidad en la que puedo estudiar. ¿Qué más? Anoche... Oh, este tiene que ver con español, entonces es algo bueno para... Anoche fuimos a un restaurante aquí en Hershey, Pennsylvania, que tiene un cocinero que es de España. Entonces tuvieron muchos platos de España, como la tortilla española es muy rico. ¿Y qué más? Algún chuleto de corteo o algo. Todo fue muy rico. Y tuvieron un vino también, que... Todo fue como un sueño. Un sueño en la lengua. Y... Todo lo sabe muy bien. Me encanta la comida de España. Quiero regresar a España otra vez. Lo he visitado hace un año, pero creo que quiero estudiar allí por un semestre o algo. No sé. Yo no tengo mucho para decir esta noche, entonces creo que me voy. Buenas noches, YouTube. Y... Es todo. Que pasen una buena noche.